Hola, una linda noche para todos. Nos encontramos en la ciudad santa de Esquipulas, Chiquimula. Un gran honor visitar a uno de los grandes poetas guatebaltecos, el poeta Edwin Llanes, autor del poema A la Marimba que usted escucha en la introducción del programa Añoranzas de mi Pueblo, que se transmite todos los domingos en el 103.9 de FM Líder, la radio de los campeones, poeta Edwin Llanes, muchísimas gracias por recibirnos en su hogar acá en la ciudad santa de Esquipulas. Un placer, gracias a usted por la visita tan especial, pues hemos compartido, como bien decía, el poema A la Marimba, que es la introducción al programa que usted bien comenta, entonces, pero nunca habíamos tenido oportunidad de compartir directamente como lo estamos haciendo en este momento, verdad, de frente, para intercambiar ideas sobre la poesía, que es tan importante en nuestro país, que como bien sabemos, ya a la juventud, pues, no le gusta la poesía, verdad. Exacto. Entonces, mi persona lo que pretende, con los poemas patrios que he dedicado, es que la juventud en las escuelas, pues, los comparta, los declame, y darle vida a esos símbolos patrios tan interesantes que tenemos en Guatemala. Me encanta una parte de su poema A la Marimba, donde dice que le duele que sus hijos han cambiado a la marimba por el reggaetón, ruido sin sentido, y eso solamente los invita a perder la razón. Venga. ¿Qué lo hace a usted de escribir sobre esto? ¿Qué mensaje le transmite a la juventud con esto? Bueno, lo que pretendo es, de cierta manera, criticar cómo la música, pues, ha venido a destruir nuestra sociedad, no es que toda la juventud, porque generalmente son jóvenes que no tienen bien definidos sus principios, entonces, adoptan cualquier tipo de música. Y, como bien dice el poema, lo único que hace esa música, con una sensualidad, pues, ya desmesurada, es crear en los jóvenes ese desorden, digamos, a temprana edad, porque si bien vemos las modelos que presentan en reggaetón, pues, son generalmente, digamos, bonitas, casi sin ropa, que incitan, pues, a lo que es la pasión. Entonces, y hemos perdido, como el poema lo dice, el interés por conocer lo nuestro, porque si entrevistamos, por ejemplo, a la juventud guatemalteca, será un mínimo porcentaje el que le gusta la marimba, para poner un ejemplo, y no digamos la poesía. Casi nadie de los jóvenes, pues, se interesa por lo que es la poesía actualmente. Entonces, mi mensaje es una crítica para que los jóvenes vuelvan a reencausarse en lo que es nuestro, entiéndase, la maripa en este caso, y la poesía dedicada a los cinco de los patios. Cabe mencionar, Edwin Llanes, que quizá la responsabilidad directa es de nosotros los docentes, porque le voy a comentar, hace unos cinco años, en el colegio en el cual yo laboro, en la tercera de Santa Rosa, hicimos un festival de poesía, y los jóvenes participaron y les gustó mucho. Entonces, yo pienso que nosotros los docentes tenemos esa responsabilidad ante la patria, ante la sociedad en sí, de dar a conocer estas actividades, de motivar al estudiante para que declame. Porque usted no me dejará mentir, me comentaba fuera de cámaras que usted empezó a escribir a los 15 años cuando se empezó a enamorar. Entonces, todos nos enamoramos, y todos le queremos decir cosas bonitas, y dígame, ¿a qué mujer, aunque sea reguetonera, no le va a encantar un verso? Exacto. Efectivamente, mi amor por la poesía nace cuando uno empieza a descubrir los sentimientos tan bonitos como lo es el amor, para expresarse hacia esa joven, a esa persona, que uno quiere impactar, que uno quiere atraer. Y la mejor forma que yo encontré fue la poesía. Empecé leyendo poesía. Por ejemplo, el famoso poema Yo pienso en ti. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua. Entonces, empecé yo a compartir... ¿Qué tenía, no? No, no, no recuerdo bien el nombre. La idea es que, si usted recuerda, hace algunos años, estamos hablando del 90, se vendían muchas estampitas con poemas. Sí, sí, con poemas. Pues son, ya no se ven. Era muy común que estuvieran a los buses a promocionar esos pequeños poemas y uno se los aprendía, los compartía. Es así como nace, pues, mi inquietud por la poesía. Entonces, inicié con el primer amor, hacer notitas, y luego voy acumulando esos escritos hasta llegar a lo que es un libro, a publicar un libro, ¿verdad? Excelente. ¿Tiene un canal de YouTube también? Sí, tengo un canal donde comparto mis poemas, que se llama Poemas de Amor. Ahí me pueden buscar en YouTube. Y también tengo otro canal que comparto actividades culturales. Por cierto, hay un poema con mi voz que le dedica a usted a su esposo. Exactamente. Yo lo agradezco. Así es, así es. Le agradezco mucho el detalle. Tengo también ese canal, como le he comentado, que se llama Mundo Maya, donde comparto básicamente lo que son actividades culturales. ¿Su primer poema? Poema sin nombre, así se llama. Así se llama. Ajá. Poema sin nombre. Usted escribe, pero también declama. Eso sí no, fíjese la declamación, si no, no se me da. Porque realmente para declamar es otro tipo de sentimiento. O sea, necesita ser más expresivo. Entonces, generalmente yo me caracterizo por ser un poquito introvertido. Bueno, yo declamo, pero escribo muy poco. Ah, entonces ahí está en complemento. Exacto. Entonces, prueba de ello que él ha grabado uno de mis poemas. Y como bien decía, pues yo escribo más lo declamo. Pero sí he escuchado que a usted le quedan muy bien los poemas. Ah, muchas gracias. Con su voz ahí, a través de la radio. Bueno, a través de estos temas de notas, me aprendí y bailé al son del lindito sanjuanero. Pero que usted se sabe casi completo el poema. Bueno, es la introducción, ¿verdad, Johanita? Que utilizamos para el Añoranza de mi Pueblo, los domingos en FM Líder de 12 del mediodía. Usted nos puede sintonizar a través de www.líder139.com Y a nivel mundial, pues estamos ya, porque el internet nos permite llegar a nivel mundial. O si no, pues a través del 103.9 FM Líder, la radio de los campeones. Y precisamente es un programa de marimba. Sí, exactamente, pues aprovecho en este caso la oportunidad a su persona en primer lugar. Y a FM Líder, por esa apertura que tiene para lo que es la cultura guatemalteca. A mí me alegro mucho cuando usted me escribió a través de Facebook y me propuso la idea de un poema que hablara sobre la marimba. Sí, que fuera la introducción. Exactamente, que fuera la introducción del programa. Pues uno como escritor generalmente no aspira a tener riqueza porque nuestra cultura es muy pobre, lamentablemente, en cuanto a lectura. Entonces, la satisfacción de un escritor es ser leído, en este caso ser compartido, como ha sido a través de la radio. Entonces, para mí fue una gran satisfacción que aprovecho en este caso, pues, para agradecer a aquí a mi estimado Carlos Ardón Saavedra, a FM Líder, la radio de los campeones, ahí por el apoyo que me han brindado allá en Barberena. Entonces, muy agradecido y espero que sigamos apoyando la cultura a través del medio tan importante como lo es la radio. Y más ahora que tenemos las redes sociales, como en este caso estamos transmitiendo en vivo, pues, de una vez aprovechar también todos estos medios digitales para llegar a más personas compartiendo la cultura. ¿Y ya les aproximadamente cuantos todavía va escrito? Sinceramente no los he contado, pero sin más nos voy a ir poniendo por ahí los 500, porque les comento, he publicado actualmente dos libros, uno que se titula Antología Poética de Edwin Llanes, que en breve vamos a buscar por ahí un ejemplar, y el segundo se titula Sueños de Poeta. Pero ese Sueños de Poeta se agotó rápido, entonces actualmente no tengo, pero sí tengo la primera versión que ya vamos a pedir ahí que no. Ya lo consiga para que lo mostremos acá. Y actualmente tengo también por publicar el tercer libro que se llama Pecados Ocultos. Excelente. Edwin Llanes, coménteme, ¿usted de dónde es originario? ¿Acá en la vía de escritura? Fíjese que interesante, yo soy originalmente, nací en Jutiapa. Nací y crecí en Jutiapa, no, en un cantón que se llama San José Manavista, que está como a 20 minutos de la cabecera departamental. Bueno, son 17 kilómetros, cantón San José Manavista, aprovecho pues ahí a saludar a la gente, porque sé que son fieles oyentes de FM Líder, y recuerdan mucho el programa en especial Líder Conectes, que era un programa directamente que llegaba al corazón, que todavía por ahí preguntan que cuándo, vamos a ver. La verdad es que yo tenía Líder Conectes, luego nos dejábamos con Líder Conectes juntos, tuvimos Líder Conectes por mucho tiempo, y así fue como se inició la amistad de nosotros por los problemas románticos que yo decía en la radio, que eran suyos, la mayoría eran suyos. Y entonces la gente me empezaba con la inquietud, mire quién es Edwin Llanes, y cuéntenos si me llamaban. Y luego, bueno, hay algo en mí que nos llamaba mucho la atención, porque la gente nos planteaba, y la gente nos llamaban y nos planteaban el caso, mire, fíjese que me dejó mi novia, fíjese que estoy llorando por esto, por lo otro, tengo problemas por celos. Y nosotros buscábamos algún poema de usted que se acoplara a la situación que estaba viviendo en Radio Escucha, y luego, Yohanita se encargaba de buscar la canción que encajara con el poema. Entonces, yo decía un, no decía a veces todo el poema, por lo que el tiempo en radio es valioso. Y los poemas también lo son, pero es muy corto lo que tenemos para hablar. Entonces decíamos dos versos del poema, y Yohanita dejaba de ir la canción rápido que se relacionara. Y teníamos un éxito muy grande, pero luego la radio siempre hace cambios, tenemos que estar haciendo cambios. Lo único seguro en la vida es el cambio, es lo único que tenemos seguro. Exactamente, justamente un filósofo muy conocido, Heráclito de Éfeso, menciona, que lo único que no cambia es el cambio mismo, que se mantiene constante. Caso contrario, pues todo evoluciona, y efectivamente los cambios siempre son buenos, ¿verdad? Entonces es de cuestiones de saberlos aceptar. Pero sí, el programa muy recordado, fue ahí como comenzamos, como usted ya lo dice, pues yo escuchaba Líder Conectus cuando vivía en Jutiapa, originalmente nací y crecí en Jutiapa, y luego me trasladé acá a la ciudad de Estipulas por cuestiones de estudio. Entonces, en el colegio justamente conocí a mi esposa, ¿verdad? Entonces ahí la poesía pues afloró más y entonces me quedé por acá a Estipulas y ya vine en el 2005. En el 2005 estoy acá, entonces ya me establecí, ya tengo familia, y aquí estamos siempre trabajando lo que es la parte cultural. Con respecto a los libros, les comentaba que tengo dos publicados, Antología Poética de Edwin Llanes, Sueños de Poeta, y actualmente nos están trabajando la portada de uno que se llama Pecados Ocultos. Si alguien quisiera obtener un libro, ¿pueden ver? Actualmente los pueden obtener de forma fácil, si les quieren en versión digital o e-book, como le llaman, a través de Amazon. Entonces en Amazon mezclan Edwin Llanes, o bien el título del libro, Sueños de Poeta y Antología Poética de Edwin Llanes, lo pueden descargar, y pronto también estará Pecados Ocultos, que decía ya se está cocinando estos días, están terminando la portada, y una vez que termine la portada ya será publicado para que el mundo pues tenga acceso a este libro. Y aprovechando el medio, es muy interesante, fíjense que la mayoría de mis ventas las he realizado en Estados Unidos, Argentina, España, Puerto Rico y Uruguay. Entonces todas mis ventas han sido más que todo internacionalmente. En Guatemala realmente pues ha sido poco, igual no me puedo quejar porque gracias a Dios tengo el apoyo, en este caso como de su persona, y de FM Líder, en Gutiapa también algunas emisoras me han apoyado, y pues es bonito sentirse también apoyado en su propia tierra, en su país, ¿verdad? Pero la mayor parte de mis libros ha sido vendida en el extranjero. Fíjense que se me ocurría ahorita en esta entrevista que organizáramos un recital. En Santa Rosa, un recital de los poemas de Edwin Llanes, en la voz de un servidor de ustedes, Carlos Santos Amedra, también pueden llegar algunas personas que les guste declamar, y serán bienvenidos, transmitido por FM Líder, y vender los libros adictos. Ah, qué excelente, fíjense que... ¿Para qué público los pueda tener? Me parece una idea excelente, yo justamente este mes estoy de vacaciones, entonces puedo movilizarme libremente porque regreso este en enero a vacaciones, y pues si usted me apoya también, eso sería algo genial para poder proyectarnos, y le ya pues agradezco el apoyo de su persona. Gracias, poeta Llanes. ¿A qué sentido que la poesía suya es hacia el amor, hacia la patria? ¿Hacia qué más haces, entonces? Me he enfocado al amor y al desamor, son mis temas centrales, pero como siempre hay temas colaterales, en este caso, comencé a escribir un poema para cada símbolo patrio, y tuvieron, déjenme decirle que son los poemas que más demanda tienen, porque los niños en las escuelas, colegios, en el mes de septiembre, pues los utilizan mucho, los declaman. Entonces, tenemos en ese post, en mi blog, por cierto, les invito a visitarlo, pues IGT.com, tiene ya más de 500 mil visitas, lo que son los poemas patrios, es un poema a cada símbolo patrio, eso nace a raíz de la misma necesidad que existe de proyectar nuestros símbolos, de proyectar la cultura guatemalteca. Sí me ocurre escribir un poema a cada símbolo, y han sido todo un éxito, gracias a Dios y al apoyo de la gente. Muy lindo, Marimba, símbolo nacional de Guatemala. Lindo, me encanta la introducción. Ah, muchísimas gracias, pues, a usted ahí por el apoyo, que sí, con su voz se escucha, se escucha nítida ahí a través de FM Líder. Me encantan sus poemas, me encanta, me encanta este poema de Marimba. Le voy a comentar, leí varios poemas a la Marimba, Pedro, el estudio me gustó para iniciar. Pues le agradezco mucho el detalle, hablando de eso, pues, me ha ido bien, gracias a Dios, porque he sabido utilizar las redes sociales. A veces es un medio que muchos escritores, pues, todavía por el lado no conocen, pero yo sí me he proyectado bien. Por ahora de ello, por acá, fíjese que en el año 2012, fui ganador acá en Estipulas, en la categoría Personalidad Destacada del Año, 2012. En unos premios se organizó un canal local, se llaman Premios Capital TV. Entonces, fui ganador en esta categoría. También, déjenme comentarles que a nivel departamental de Chiquimula, fui declarado a valor cultural. Podemos por acá, se puede tocar ahí, apreciar. A la altura de Portamencos, más o menos, desde... Esto fue dado en Chiquimula, la Perla de Oriente, sábado 13 de febrero del año 2016. Hace tres años. Y por acá podemos apreciar el acuerdo municipal, que es el acuerdo número 1, ya 2016. Si gusta, sé con su voz ahí, puede leer una parte. Dice acuerdo número 1, 2016, la Honorable Corporación Municipal de Chiquimula, Chiquimula, Ciudad Toroce, considerando que es de su competencia emitir las disposiciones legales que tiendan a reconocer el trabajo y proyección que para beneficio de la comunidad chiquimulteca ha sido efectuada por personas o instituciones que han desarrollado su actividad orientada a la creatividad, consolidación, enriquecimiento artístico y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, fortaleciendo los valores socioculturales, económicos, deportivos y humanos de nuestro pueblo, considerando que ante solicitud pronunciada por el profesor Esteban Nova Hernández y el licenciado Néstor Reinaldo Verbena Zacastume, promotores del evento cultural Chiquimula, Ciudad Luz y Poesía, el Honorable Consejo Municipal, según consta el punto séptimo del acta número 5, guión 2016, de fecha 26 de enero del año 2016, acordó declarar valores culturales de Chiquimula a personas que se han destacado en la producción literaria y musical en el departamento de Chiquimula. Por tanto, con base en lo considerado y en lo que basa el efecto prescrito en los artículos 3, 9, 35, inciso A, literal I, M, 139, 140, 141 del Código Municipal, decreto legislativo número 12, guión 2002, reformado por el decreto legislativo número 22, 2010, acuerda, artículo primero, nombrar valor cultural de Chiquimula al poeta Edwin Josué Llanes Martínez. Artículo segundo. El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos y deberá certificarse a donde corresponde para los efectos legales correspondientes. Dado en la Alcaldía Municipal de Chiquimula a los 19 días del mes de septiembre del año 2016, aparecen las firmas del industrial Rolando Arturo Aquino Guerra, alcalde municipal, y del bachiller Rubén Obdulio Maldonado González, secretario municipal. Y por acá nos tenemos la entrega para nuestra persona. Muchas gracias, Poeta Llanes. El primer libro, como bien le decíamos. Antología poética de Edwin Llanes, Poesía del Corazón. Qué lindo. Tengo aquí también la versión del segundo libro, pero este ya incluso está vendido. Entonces acá podemos ver una dedicatoria que tengo para quien lo adquirió. Entonces ya no tengo disponibles para que ustedes puedan apreciar ahí la portada del libro Sueños de Poeta. Ven acá. Me encanta esto. ¿Me da permiso para...? Por supuesto, aquí me tiene permiso de compartir la poesía. El poema se llama ¿Qué será de ti? Me pregunto, ¿qué será de ti? ¿Acaso aún piensas en mí o para ti yo morí? Te busco y no te encuentro. Por ti he viajado hasta el firmamento, pues mi vida sin ti es un tormento. La soledad es mi consuelo. Desde que te perdí, solo vivo del anhelo. Me pregunto, ¿qué hice mal? Si te di todo y aún así te marchaste, dejando este pobre corazón hecho un desastre. Si en la distancia logras saber de mí, no dudes en buscarme, que yo sigo esperando por ti. Gracias, servillanes. Me encanta. Si en la distancia también pueden leer esto. Esto es de labios. Este me encanta. Si usted está enamorado de una mujer que tiene labios bellos, como les doy yo, escuche esto. Son tus labios, son tus labios de mujer los que me hacen enloquecer fuente eminente de placer. Son tus labios tinaje de miel los que hacen enchinar mi piel ignorando que estoy siendo infiel. Son tus labios mi emoción, brote latente de pasión, prueba sublime de la perfección. Son tus labios mi delirio, si mi belleza delirio para mis ojos y de ancolirio. Son tus labios mi adicción, sin importar alguna razón, así sea realidad o ficción. Con sueños del poeta Edvin Llanes. Muchísimas gracias. Estos son los dos libros que he publicado. Tenemos material para... Edvin Llanes y Sueños de Poeta. Tenemos material para los viernes, Johanica, en el programa Arjoneando. Y los lunes también. Los lunes, en Noche de Conectas. Yo le voy a mandar una versión en digital para que también ustedes lo tengan. Ya se me agotaron, entonces yo le voy a mandar la versión digital para que la tenga ahí disponible. Muchísimas gracias. Ahora se ve quiénes son los poemas. Sí, son los poemas. Bien, estimados amigos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nosotros vamos a estar transmitiendo esta entrevista tan importante el domingo a las 12 del mediodía a través del 103.1 FM Líder, la radio de los campeones. Entonces, Poeta Edvin Llanes, muchas gracias por recibirnos en su hogar. Es una bendición estar al lado de tan salentoso Poeta Utiapaneco. Muchísimas gracias a usted. Es un honor saludarle y conocerle en persona y aprovechar para saludar a toda la audiencia de FM Líder que siempre están ahí pendientes de la programación. De hecho, una programación muy bonita, la cual recomiendo. Gracias por la visita hasta mi hogar acá en la ciudad de Esquipulas. Entonces, cualquier consulta estamos de la orden a través de Facebook como Edwin Llanes. También en YouTube como Poemas de Amor o bien Edwin Llanes. Y a través de mi blog poesillagt.com Ahí me pueden encontrar cualquier consulta, cualquier duda que tengan. También tengo una página en Facebook que se llama Poeta Edwin Llanes. Me pueden seguir ahí. Ahí comparto lo que son mis poemas, las nuevas creaciones. Entonces, es la manera que utilizo actualmente para para proyectarme. Muchísimas gracias a usted. La poesía es vida. Me encanta declamar. Recuerdo que empecé declamando bueno, poemas de Indio Duarte. Para mí todas son madres. El beso. El beso me tocó que en un momento muy difícil de mi vida donde se recibieron las partes más oscuras de mi vida y más tristes, por cierto, más injustas, no pude estar en la muerte de mi madre. y entonces no pude estar en su entierro y me encanta cuando finaliza el poema del beso porque dice porque para mí no hay un beso que más el alma taladre sin que cause más ardor que el que se da con dolor al cadáver de una madre. Muchísimas gracias a usted. Feliz noche. Feliz noche.